Otra vez la diputada Claudia Ortiz, brother, la diputada Claudia Ortiz del Partido de Vamos no se cansan de hacer el ridículo y no se cansan de cometer errores, horrores en las redes sociales y señores, lo vuelve a hacer otra vez y ahora muestra una foto que fue tomada en el 2017 como ustedes lo pudieron ver ahí en la miniatura, mostraron en la cuenta del partido de Vamos de que las escuelas están en deterioro y ponen una foto del 2017 y sí, aquí les voy a enseñar cómo nos dimos cuenta que la foto es 2017 y otra vez la empiezan a embarrar ¿Cómo está papayito? No te había saludado y así debe estar la Claudia Ortiz y el partido de Vamos bien enojados porque aquí pues los venimos a exponer pues bueno, ustedes recordarán que hace unos dos días aproximadamente la diputada Claudia Ortiz del partido de Vamos opositores sinvergüenza, vivianes que quedaron de residuo en la asamblea legislativa y que no representan al pueblo salvadoreño y que solo tienen un voto en la asamblea que no sirve para nada recordarán de que hace unos días ella en su tweet puso de que nos diéramos cuenta porque la vivianada la pagas tú y se acuerdan de que ella puso una foto de unos pupitres que ni siquiera eran de El Salvador ustedes recordarán pues de que ella puso la foto y aquí les pusimos y aquí le dije a ustedes cómo nos dimos cuenta que era de Nicaragua si usted no ha visto este video aquí le dejo una tarjetita ahí usted lo va a poder ver cuando la expusimos a ella bueno hoy Claudita viene otra vez a meter la pata y por cuenta del partido que ella representa el partido de Vamos que nosotros sabemos que vamos a decir ah pero es que esa cuenta no viene de Claudia Ortiz y quien representa a Claudia Ortiz pues Claudia Ortiz es la cara del partido de Vamos si solo tienen un diputado en la asamblea legislativa uno tienen bueno la cosa es de que el partido este la viene a regar y miren les voy a enseñar cómo pusieron en su tweet lo siguiente en Vamos hemos denunciado que existe un exceso de gastos en propaganda publicitaria y pocos recursos destinados a mejorar el sistema educativo del país y ponen una foto miren ahí está el logo del partido de Vamos y ponen acá acá ellos ponen y dice las escuelas públicas están en condiciones precarias para recibir las clases presenciales ok y ustedes miran una escuela donde pintada está me entendés con los colores de nuestra bandera y claro o sea es obvio de que está en deterioro este de que necesita reparaciones eso es obvio 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 pero donde está la vivianada y la jaianada de la diputada Claudia Ortiz que es la cara del partido de Vamos es porque esta foto no es del 2023 no es de ahorita te lava algo o sea obviamente pues de que vos decís ahorita y todo y uno dice puchica o sea todavía y el presidente Bukele es de los primeros que te va a decir ey el sistema educativo todavía hay que trabajarlo o sea vamos de en cuatro años o sea son un montón de escuelas el mismo presidente Bukele ha admitido pues de que todavía falta trabajo provienen estos hayanes vivianes y la sinvergüenzada de la diputada viviana vienen a poner una foto en la cual fue tomada en el 2017 Omar como sabes vos de que esa foto fue tomada en el 2017 porque estos del partido Vamos que son tan brutos que como que no se dieron cuenta la metida de pata que dio la diputada Claudia Ortiz vienen a poner y sacan una foto en este caso fue del diario de hoy que parece entonces quien estaba en el gobierno no era Bukele sino que era el FMLN con el profe Sánchez Hered analfabeto y viene ellos vienen ellos y sacan del diario de hoy la foto y vienen a decir miren como están las escuelas que como nos tiene Bukele Omar como sabes vos entonces que esa foto fue tomada en el 2017 aquí tengo que dar crédito al diputado Ernesto Castro presidente de la asamblea legislativa el cual vino a exponerlo y miren le voy a enseñar lo que el diputado dice en la foto en la foto dice es del año 2016 abajo le comparto este la comparto junto con su enlace la nota original tenga tenga decencia pone el diputado presidente de la asamblea legislativa y pregunta no les da vergüenza llenarse la boca de dignidad y honradez en las plenarias y recurrir aquí a este cinismo y a estas payasadas pregunta vaya miren aquí está la foto aquí está la foto donde ustedes pueden ver de que esto fue sacado del diario de hoy esa es la foto miren donde dice en estas condiciones iniciaré el año en la escuela pública aquí ustedes pueden ver aquí están los dos años bueno el año que es bueno les voy a leer san salvador 28 de octubre el 2016 centro escolar colonia las alpes dice el techo en un 90% la vida ya se terminó se necesita cambiarlo callo agua caliente soy apango fotos de rené strada ok este artículo en el diario de hoy fue publicado como ustedes pueden ver en el 2017 hablando del inicio del año escolar 2017 a las 8 de la mañana fue publicado este artículo en el diario de hoy entonces para que usted se dé cuenta que no estamos mintiendo le voy a dar clic ahí al enlace que puso el diputado Ernesto Castro mire le voy a dar clic aquí para que se den cuenta de que esto no está modificado y que el link me va a mandar directamente al artículo que fue sacado del diario de hoy le voy a dar clic ahí y usted va a ver cómo me va a empezar a cargar el buscador y pum pum noten noten señores que es la misma foto que puso el partido de vamos diciendo dando a entender que era el 2023 cuando esta foto claramente podemos ver la nota fue publicada el 7 de enero del 2017 el artículo fue publicado en el 2017 y la foto tomada en el 2016 que es la misma foto o sea estamos hablando brother estamos hablando de 7 años de diferencia 7 años de diferencia y el partido sinvergüenza Hayan Vivian de Vamos viene a publicarlo diciendo que por culpa de Bukele cómo están las condiciones de la escuela cuando es una foto vieja vamos que es un partido político vienen a cometer este error este es un horror brother que ellos vengan a poner una foto que fue tomada en el 2016 y el artículo publicado en el 2017 para que ustedes se den cuenta de que esto están tan desesperados están tan desesperados que hacen lo posible para mentirle al pueblo salvadoreño pero a ellos ya se les acabó todo porque en esta era tecnológica donde vos podés saber de dónde viene todo y de dónde lo sacaste ahí nos damos cuenta de la desesperación del partido de Vamos por llegar al poder y tratar de sacar al presidente Bukele pero lo más grave es mentirle al pueblo salvadoreño porque aquí lo que están haciendo es mintiéndole al pueblo salvadoreño claro hay mucho trabajo que hacen en las escuelas el mismo presidente lo ha admitido lo ha admitido entonces vienen a vienen a a tirarle al presidente Bukele de los errores que cometió el gobierno anterior del FMLN porque el FMLN era responsable de arreglar eso el presidente Bukele agarró un país destruido con escuelas destruidas y claro el presidente Bukele está trabajando para mejorar eso y ya se están mejorando muchas escuelas se va de a poco pero esa era responsabilidad de gobiernos anteriores no ahorita diciendo dando a entender mintiendo al pueblo salvadoreño de que Bukele como tiene las escuelas porque eso es lo que quiso dar a entender el partido de Vamos pero aquí lo venemos a exponer a esto que lindo que lindo que ahora tenemos el poder de darle réplica a estas cosas para que nos demos cuenta quiénes son los corruptos y mengüenzas hayanes vivianes como la diputada Claudia Ortiz que vienen a mentir al pueblo salvadoreño es que miren en la asamblea legislativa se los van a hacer leña todos estos leña los van a agarrar porque ahora ahí está no solamente defienden a los pandilleros sino de que si la misma diputada cometió el horror y esto viene o sea cuántas veces vas a cometer vos el mismo error o sea vos tenés que estar loco en la cabeza para cometer el mismo error dos veces en menos de una semana bueno diputada pero tú estás loca bueno señoras así está la cosa déjeme saber usted qué opina de todo esto señor ya te he terminado el video quiero darle un mensaje cortito cortito de finanzas deme dos minutitos deme dos minutitos para enseñarle darle a ustedes un recurso financiero para que ustedes puedan de cierta manera contar con un este seguro de vida pues también para su retiro y deme un ratito y mire el video te has preguntado por qué cada vez que un americano se retira tiene dinero para todo sabías tú que muchas personas en su 401k gastan mucho dinero en intereses y no se llevan el 100% bueno aquí te voy a avisar de que hay un programa de educación financiera aquí en los Estados Unidos donde te pueden ayudar a ti a que te lleves el mejor ingreso que tú te mereces para que el día que tú te retires puedes retirarte con los mejores recursos económicos sabían ustedes que muchas personas tienen que pagar el 10% de penalidad en su 401k y si lo sacan antes de los 70 años tienen que pagar también una penalidad del 50% en impuesto ¿qué harías tú si yo te digo de que hay un programa en que tú te puedes llevar el 100% de todos los ahorros sin necesidad de estar pagando una alta tasa de interés Omar eso es legal si es legal lo que pasa es que en Estados Unidos nos han metido a nosotros es que con el 401k tú tienes que hacer todo esto cuando en realidad existen otros programas que te dan el 100% de tu beneficio y te regresan todo el dinero a la hora que tú te retiras ¿sabían ustedes de que usted no tiene que tener documentos legales en los Estados Unidos para entrar en estos programas? uno pensaba de que uy no tengo que tener papeles no con el IT number el famoso IT number usted puede a pesar que no tenga documentos legales en Estados Unidos puede llevarse su buen retiro de nosotros yo conozco personalmente a Reina Mardigral y conozco a todo el grupo que está involucrado en todo esto así de que es 100% seguro contácteme para que usted escuche mi voz amigo por mí en el whatsapp y recuerde que si a usted le llegan mensajes diciendo de que usted tiene que pagar para algo no este programa es esta educación se hace por medio de zoom usted nos puede ver a nosotros y recuerde que es 100% gratis así que si usted recibe mensajes que le piden dinero no somos nosotros porque este programa es este programa de educación financiera para hispanos es 100% gratis así que señores regresemos al video otra vez bueno señores aquí está si alguno de ustedes quiere contactarse conmigo para obtener estos libros ya sea físicos o electrónicamente usted solamente tiene que poner a mí ahí le puse el número de Reina yo le recomiendo que usted contacte a Reina pero si usted quiere contactarse conmigo usted lo puede hacer yo le voy a mandar audio para que usted sepa que soy yo porque hay que tener cuidado en las estafas que hay ahí y bueno señores si usted quiere saber esto es una compañía prácticamente de que hace de que pues tú te lleves tu mejor retiro y que a la hora de que tú te vayas a retirar tú te puedas ir con los mejores recursos económicos y pues bueno ustedes han visto que un montón de americanos aquí norteamericanos usted dice ven este se retiró y con un montón de dinero sí porque ellos supieron cómo hacerla esta información no estaba antes disponible en español y hasta hace poco ya está disponible totalmente en español yo voy a ser parte del equipo muy pronto por un momento me van a ver a mi compañero así de que si usted está interesado en de cierta manera si ustedes tienen un follow one key ustedes saben de que al final te van a quitar un montón le vas a terminar dando un montón de dinero a donde pues por qué tú no tendrías que llevarte un porcentaje grande cuando les tienes que dar a otro un porcentaje grande pero no señores aquí si ustedes quieren saber de todo eso de todo lo que es tu futuro y cómo invertir y cómo de cierta manera tener un mejor retiro sólo contátenos con nosotros y así les hacemos llegar estos libros señores así de que ahí les dejo los contactos ahí voy a estar pendiente yo señores para que usted pueda de cierta manera retirarse y tener un este retirarse bien pues y no estar ahí que puchica mejor me retiré con quien quien puede vivir con 80 mil dólares quien puede vivir con un retiro de 100 mil dólares nadie no se puede o sea no se puede vivir hoy en día con un retiro de eso que es lo que te ofrece el 401k entonces no se puede o sea honestamente no se puede pero si tú quieres tener un ingreso mayor y irte con tu mejor retiro ahí les dejo a ustedes contátense conmigo mi mamillito que yo aquí con los chuchitos los hijos el tecnobocombe y pues si usted quiere contactar a Reina yo le recomiendo ya que ella es la experta en el tema de esto para aquellos que vayan a calificar y señores esto también incluye a personas que no tengan documentos legales tal vez usted diga yo no tengo documentos legales esto también es esto es precisamente para personas también que no tienen documentación legal en los Estados Unidos pero si tiene que pagar taxa o sea tener la famosa E-TING ahora sí ya ya usted entiende por qué era bien importante tener el E-TING number o E-TING number para pagar impuestos así que si tú no tienes documentación legal en los Estados Unidos pero has sido responsable en pagar los impuestos y has tenido un E-TING number calificas Para esto totalmente Aunque no tengas documentación legal en los Estados Unidos Bueno señores, déjame saber usted qué opina De la Claudia Ortiz Y me quedé como meté la pata dos veces Mamadita, señores Ahí está, expuesto tenemos Es que miren, yo quiero que vengan las elecciones Ay, que en las elecciones los vamos a agarrar A esto, es que los vamos a hacer Desaparecer del mapa político Señores, muchas gracias Un honor, recuérdense una cosa De que Cristo el Señor está esperando que tú Vengas a recibir Y el chuchito guacatero Salud